el ya había visto usted ha sido una chulada de de no a los palomas ay wey si nos va a salir clavo pero primeramente dios que sea vamos a ver entonces como escamas que son yo creo que te hiciste pescado no te diste cuenta él necesita para ver de cerca para ver de lejos bueno hemos tenido chance de comer con los puros churros vamos aquí en el camino si no ha quedado tiempo no pero con rapidez para allá que no está fácil mire hay gente que hay gente que dice y porque siempre dice no está fácil es que como ya es por lo menos es un costumbre decir no está fácil porque en verdad todas las cosas cuentan en verdad no está fácil no todas las cosas cuentan imagínese este viaje creo que está fácil no está fácil si ahí me llevo yo a decirlo a mí con todo el corazón no está fácil mire con que yo empecé a buscar un taxi ha sido tipo uber sabe que es uber usted no no sé carro los taxistas pero mi esposa va comiendo churros también es que no está fácil es como aquí le entramos a lo que sea el único que no come lo que sea es aquel que está allá cuidando que no puede comer chicharrón dice y a ver si no llega alguno por ahí a vigiar la construcción o a ver ahí como va el trabajo pero como por aquí andamos mejor pues sí porque si no nos vio vamos a ver bien vamos para para Santana ajá ya vamos a ya cerca no si como a 15 minutos hace 15 minutos el peruaje que han quedado bien sólidos los cimientos vea sí está bonito fíjense que ya secó bien ya el bastoneado está firme ajá ajá sí está firme ya solo de arrancar la carrera de bloco yo me animaba ayer pero como uno no sabe de eso también sí sí pero este ya dicen los muchachos que van a entrarle mañana vea mañana primeramente sí porque acuérdense que el agua a veces se viene temprano mire mire hablando del agua me tengo que acordar de mañana de llevar la bomba hay que hallar la forma de ver cómo subimos más el pozo si quiere con otro poquito mapa ajá el sábado estuvimos full conectados vea estuvimos en vivo por 5 horas ahí estuvimos vuela así que comente por favor si usted quiere que ya sea que el sábado el viernes no sé si quiere que hagamos más en vivo que llegamos a Santana mira José ay nada construcciones están mire es que nosotros no vamos a hacerle una champita José no va va la casa hasta arriba con ladrillo sí ah pues sí así ya no entra cualquier animal ni nada ahí no solo usted va a entrar sí así va a estar bonito cabal duérmenlo seguro pues sí pero vamos a salir de esa que ahorita solo vamos por el principio ahí por el principio sí hace falta bastante mire yo hace falta la letrina poner poner una pilita ahí va una agujita para andarse bañando sí y que de veras eso estaba pensando yo que la pila fíjese que como yo tengo ahí en el suelo me va a tocar lavar allí donde he echado tipo el río tipo el tipo en el río no hombre tenemos que conseguir una 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 pila yo creo que las venden hechas vea eso estará haciendo pila que cuesta no hay unas pilas que venden ya hechas pero el cagadero la pila son las cosas que están bastante ahorita que se necesita más el cagadero fíjese el cagadero le logré sacar una mira después de como 10 videos mire porque así como si mire porque según estaban haciendo ahí en el monte ahí en el monte y hay culebritas uy de esos tamagases y en una de esas él le metió uno no se la sacamos con leche de cabra dicen que uno tiene que hacer el asiento ahí para que le salga era que me estaba diciendo un señor ahí que que dice que es bueno que consigue unas cabras para andar este vendiendo vasaditas de leche ahí en la calidad en un carretón andan las cabritas montadas y anda ordeñando y ahí andan comiendo también cada y quien va como 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 puede acabar interesante bueno vamos a ver a lo que venimos eso rojo que logra ver ahí no logra ver no pizza si si quiera vamos vamos a ir a comer usted pero de la pizza hat no de la que llevo aquel día allá llevamos pizza si aquel día el sábado no esa es de esa es de la que hay en cara sucia de la little Caesar no de esa otra no ah pues creo que aquí va a ser el día ya vamos a buscar algo de comer porque es que mire la comida es indispensable vea por eso es que en mi video siempre llevo comida por eso es que estamos como estamos valiendo este crack aquí estamos haciendo videos más mira hey José usted me va a invitar a comer ahora con lo que le dio él bendición ya lo había visto vos en los videos si todos los videos seguimos es que te vas a hacer famoso José si ya son famosos miren pues tenemos ya para la pizza que no habíamos comido para la pizza no está fácil como les dijo como ya estamos a donde aquí en Santana si pero por el lado atrás si y como es eso que ya lo conocen en la calle pues no les digo en todo este caso que este que nunca había andado aquí gente que me conoce pero que ya por por el canal quizás por el canal imagina o sea que esto que como algo que que todo lo ve toda la gente hasta Nayib quizás lo veo ya quizás sí puede ser y ojalá que los mire va si andamos haciendo todo esto mire oiga va a tronar ya ya está tronando oiga como está no no mejor vamos antes que caiga el agua José y para que para que le dan a uno a estas ondas quizás es como yo no lo miro no sé que quizás para comer no si pero ahí que le distingue a usted nada son los manchón miro no sé si es que es pues no está fácil va José no está fácil y nuevamente queremos agradecerle a los chicos de la óptica la realeza ella está en nombre la realeza la realeza por aquí hay llaves antes de entrar a la realeza quería ver yo le quería comprar unos zapatos así tipo los que ando yo de astronauta mire y eso le iba a preguntar de dónde ahí donde lo vi que se bajó ajá vi los zapatos yo a este estilo dije yo como que son avioncitos ajá como que son avioncitos miren boquitos han de ser sí toquenlos toquenlos ay como que es esponja va sí es cierto va que están buenos sí yo creo que vamos a mandarle a traer unos ahí con los seguidores ajá vaya quiero comentarle a la gente que óptica a la realeza tiene el 15 y el 20% de descuento con el código DOGOR o sea usted viene y prácticamente le van a dar un descuento si usted ahorita vamos a entrar sí le dan el 15 o el 20% no el 20 en efectivo o el 15 con tarjeta si usted viene y para dice yo veo los videos del DOGOR código DOGOR y ya aquí es no ya no ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo va? señorita Ingrid qué bueno verla mucho gusto igualmente fíjese que estamos viendo acá haciendo la prueba de que nos están dando esta publicidad porque andamos hambre a diferencia de ustedes que ya se consumieron me imagino ¿verdad señorita Ingrid? ¿qué es esto que nos están dando ahí? ¿qué logra ver? ¿de este lado que es más grande? pues mire que no veo bien qué es pero sí se ven como así como que son huevos huevos sí no no va algo tacho en este un solo manchón no veo nada ahorita vamos a ver la verdad vamos a ver cuál es la verdad o sea de que usted en la mente suya yo quizás no soy gordo vea por eso es que se animó a subirme a la lancha yo no lo veo tan demasiado gordo vamos a ver si logra ver bien con los lentes algo así y no será porque está familiarizado con los cocodrilos no 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 puede ser no puede ser también porque eso sí rapidito lo lo son grandes los cuadros más grandes sabe usted que en cada sucursal de óptica de la realeza hay más de mil aros para que usted elija de todos la calidad calidad que tiene raiván carolina herrera la costa al binclen o sea ya cuando andemos ven full ellos a de que con la visión que usted tiene a saber cuántas veces anduvo a la par un caimán y un montar un cocodrilo y no se fijó montado en él no era el cayu que era la zona es bien arriesgosa usted vio ya vino mi dogor que él era el clon ahí es que tengo clon en varios lados escuchemos y como el lente tiene dos zonas de visión la visión de distancia y la visión de cerca entonces para la visión de distancia que es donde vamos a ir mejorando poco a poco como habíamos hablado el día del examen se recuerda si está bajando el peso vaya entonces le voy a mostrar esta cartilla con figuras igual que el día que hicimos el examen para que usted pueda ver con la parte de abajo del lente y la parte de arriba como hablamos esa vamos a ir evolucionando poco a poco conforme se lo vaya poniendo de acuerdo aquí viene el estuchito los lentes y traen una franela de limpieza vaya ya le voy a explicar cómo va a ser el uso de la franelita estos son los lentes le quedaron bien bien cabalito le quedaron ahí vaya póngaselo si quiere quitar la gorra se lo puede quitar por aquí vamos a ver con la parte de arriba primero vamos a verificar que se sienta cómodo vamos a ver de distancia qué tal va a sentir un poquito raro al principio pero eso es completamente normal no estar este quizás sí se siente raro se siente un poco raro pero conforme va no se ha adaptado el loco como siente como que se va a salir del clóset no no algo así como que como que veo así que me hace se va a ir normalizando poco a poco pero es que la sensación la va a tener como que si se ajá pero sí veo más se ve mejor yo en vez de eso tengo algo mejor desde aquí no tan lejos aquí ¿qué es? pues mire hoy sí quizás veo es que yo esto como que son este pechugas de pollo va a ver ahí está es una nueva un nuevo método y el anteriormente había dicho que era y ¿qué ve? estas son ensaladas es que mira deberían de contratarme aquí sí yo digo que lo pongamos a asesorar un día al gordo o sea que con este con esto sí veo bien perfecto veo bien lo que es ¿ve todo esto? sí aquí aquí más grande todo al manchón que miraba no se distinguía oye que te mire a vos normal o sea lo miro y no tan demasiado normal porque estaba entonces la imagen que tenía antes se expandía ya entendí y el esfuerzo ¿cómo lo ve? sí la miro que está también no tan demasiado bien normal así el cuerpo como se siente ya hoy que van pasando los minutos con el lente puesto pues ya me siento como que que veo mejor poco a poco va a irse sintiendo más cómodo poco a poco entonces lo más recomendable es que trate de ponérselo siempre yo sé que por las cosas que usted hace es bastante complicado a veces poderse los tener puestos todo el tiempo pero si trate la manera de ponérselo el mayor tiempo posible para que su ojo se adapte más rápido al lentecito o sea que tiene que adaptarse sí acuérdese que hemos pasado bastante tiempo sin usar lentes entonces hasta cierto punto es normal que se sienta un poco esa diferencia en el uso pero poco a poco va a ir disminuyendo y se va a sentir más cómodo con esto vamos a afinar la pared con esta para afinar la pared de la construcción ajá sí se los va a dejar puestos ahorita sí a mí me los voy a llevar sí vaya está bien me pongo la hoja sí pero ahora la tiene que usar para atrás para que le funcionen los lentes vaya párese 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 sí camine a ver qué siente ah bueno bien diferente oa sí bien diferente no siente que el suelo no doctor no no está bueno gracias estos son los 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 los estuches y la franela de limpieza bueno solo recordarle que cuando vea cuando vea hacia el piso trate de ver siempre con la parte de arriba porque si solo inclina digamos y baja la mirada va a ver por el bifocal y posiblemente sienta que está como muy hondo el piso pero no recuérdese que siempre es con la parte de arriba que va a ver hacia el piso de ahí me alegro mucho que se sienta cómodo con los lentes que todo haya salido bien tal cual hicimos el examen y que ahora pues ya tiene una oportunidad de ver mucho mejor gracias yo le agradezco a usted por habernos visitado si porque no estaba fácil vamos a verlos señores quiero agradecerle fuertemente de verdad de parte de la gente de ópticas la realeza porque gracias a ellos don José ahorita va nítido como ve todo todo bien excelente lo ve HD si claro recuerde el código Dogor usted puede venir la gente que está en la usa puede mandar a sus familiares el 15% de descuento si paga con tarjeta y el 20% si paga en efectivo lentes de calidad con garantía con automotristas de calidad aquí nadie va a estar jugando con su vista y aparte de esto si usted compra está ayudando a que ellos también nos apoyen en estos temas por ejemplo le ayudamos al pirata y también tenemos en otros casos que hemos ayudado con ópticas la realeza así que gracias a ellos un beso en la roca y nosotros vamos a ir a ver qué onda ahorita vamos hey don José cómo fue esa poesía que se acaba de echar andamos lejos de la distancia lejos de la distancia y así los admiran los ven aquí increíble lejos de la distancia ya nos vamos ya nos vamos aquí vamos ya completo ya estuvo sí así que bendiciones a la gente que sigue apoyando que nos sigue viendo bendiciones ya estamos casi cerca del fin ya estamos cerca veo su carro grande no lo veo aunque veo grandotes todos los carros ahí es que quizás así eran y usted no los miraba bien quizás no es que también tiene un aumento no no ese es como la tiene que ver en realidad ah sí 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 porque mira veo su carro bien grande el tamaño sí hombre como acuérdate que aquí estamos ya en lo despejado más que ahí adentro lejos de la distancia paloma señores bendiciones para todos nos vamos un beso y con todo con todo bendiciones